Las elecciones se pospusieron para el próximo domingo 3 de febrero en Sanctorum, San Lorenzo Almecatla y la Trinidad Chautenco, juntas auxiliares de San Juan Cautlancingo, por presentar un padrón electoral incompleto que asciende a 35 mil habitantes y 19 aspirantes. Sí, se tuvieron que suspender, la verdad es que la comisión no trajo nuestro padrón completo con fotografía ni nombre, únicamente con la clave de elector pensaban hacer así la votación. Mientras que en San Pedro Cholula los plebiscitos se desarrollaron en calma, en 18 mesas receptoras, 25 secciones, un padrón de 63 mil 250 electores y sin ninguna incidencia. En todas las juntas auxiliares hay una buena afluencia, hay tranquilidad, hasta el momento no tenemos ningún detalle fuera de lo normal en el sentido de que la gente está ejerciendo su voto, de manera libre y transparente, digo, pues para eso es esto aquí. Afortunadamente los partidos no participaron. El proceso electoral también ocurrió en calma en las juntas auxiliares de San Bernardino Tlaxcalancingo, San Antonio Cacalotepec, San Francisco Acatepec, San Rafael Comac, de San Andrés Cholula, donde se registraron 42 planillas. Con imágenes de Mauricio Alameda, Fernando Mendoza, Azteca Noticias.